El burnout o síndrome de quemado Como psicólogos laborales o aquellos que son especialistas en el área de recursos humanos, muchas veces se encuentran que la productividad comienza a descender en forma llamativa y también comienzan a generarse numerosos problemas interpersonales, no solamente con el personal, sino también a veces del personal hacia los clientes con lo que la empresa trabaja. Ese descenso en la productividad muchas veces puede estar relacionado con este síndrome. Tradicionalmente este síndrome estaba aplicado específicamente a los profesionales del área de la salud, enfermeros, médicos, médicos de guardia, gente que por su propio trabajo, la relación con el otro, con el paciente, generaba determinados niveles de ansiedad y de angustia por el tipo de trabajo en sí mismo. Se sumaba a esto también las condiciones de trabajo que no siempre eran las adecuadas. Esto generaba con el correr del tiempo un cuadro de estrés grave. En realidad este trastorno o síndrome, ya que involucra muchas sintomatologías, por eso es un síndrome, implicaba justamente un estado de agotamiento. Las tres características nucleares que forman parte de este síndrome y que tienen que darse al mismo tiempo es el agotamiento o el cansancio emocional, que hace que la persona, por ejemplo, esté irritable, ansiosa, impaciente, intolerante. La despersonalización, que es uno de los más graves, en donde se comienza también a sentir una deshumanización en el contacto vincular. El desapego, la indiferencia, sobre todo, por ejemplo, en áreas en donde justamente ese contacto interpersonal era sumamente necesario e importante. Esto generaba también un nivel de ausentismo importante y progresivamente estados de aislamiento y aparición de mucha sintomatología, que esto lo detectaba en ese momento, por ejemplo, lo que era el área de medicina laboral, que siempre está presente en todas las instituciones. Y el último componente, la falta de autorealización. Este síndrome solo puede aparecer justamente también en otras áreas que no son solamente las que tienen que ver con el área de la salud. Y esa era la idea de este trabajo, de pensar en el ámbito laboral aquellas situaciones que tienen que ver con el clima laboral, con las condiciones de trabajo, con las relaciones interpersonales, tanto en lo vertical, superior empleado o superior colaboradores, como de los compañeros entre sí, cuando las condiciones de trabajo son displacenteras, cuando la motivación con la tarea no es la suficiente, esto puede dar por efecto la presencia de este síndrome en una determinada área de la empresa. Generalmente está asociado a sentimientos de fracaso, el sentimiento que tiene el empleado de que el trabajo que realiza es excesivo y no está acorde a lo mejor a lo que se había pautado inicialmente, muchas veces la sobrecarga, el aumento de la presión en cuanto al tiempo y la cantidad de lo que se debe a realizar. Todo esto también va generando un estado de agotamiento físico y mental. Este síndrome puede evaluarse a través de escalas, a través de entrevistas, trabajos grupales con las distintas áreas de la empresa y también puede realizarse una labor preventiva. Las encuestas profundas de clima laboral, en donde abarca la relación con el trabajo, la relación con los superiores, la parte ergonómica y las condiciones saludables o no en el hábitat de trabajo, el espacio disponible para el trabajo, disponer de los materiales que se necesitan, las relaciones con compañeros, las relaciones con superiores, las políticas más claras o no tan claras en cuanto a lo organizacional, digamos, pueden trabajarse preventivamente a través de estas encuestas motivacionales o la que es específicamente de burnout, que nos aportan una herramienta de exploración para considerar el riesgo o no de la población laboral en relación a este síndrome. Por supuesto, después en la batería de test, lo que seguramente detectaríamos sería estrés, ansiedad elevada, la presencia de trastornos de pánicos que antes no estaban y otros trastornos somáticos como las úlceras, gastritis, gastrointestinales, asma y otra serie de enfermedades psicosomáticas que muchas veces son desencadenadas por un estrés crónico. En este caso, este estrés está relacionado a la misma modalidad de la vida laboral.